Es donde están mis bellezas. Bueno, para mí todas son hermosas y bellas. Voy a empezar con esta. Ay, van a disculpar, pero yo no sé la mayoría de los nombres, ya de mis plantitas. Esta, por ejemplo, ya necesité igual un cambio de maceta porque tiene raíces aéreas. Tampoco sé su ID o su nombre de mi plantita, pero es preciosa, miren. Cuando la compré tenía flores y eran unas flores hermosas, pero a mí no me ha florecido, les cuento. Ahí está una. Después quiero mostrarles esta que trasplanté ese día del trasplante, pero ya no lo pude filmar. Y se llama el Sedum palmeri. Estaba en una maceta así de este vuelito reciclada y la quise poner aquí para que se llene y me florezca. Porque tiene unas flores bellas, lo he visto. Esta también que trasplantamos con ustedes, ahí está, preciosa. Yo tratando de hacer, reproducir todo, pero a veces no sale. A ver, creo que ya. No sé, pero ahí la voy a dejar. Ya vamos a ver después. Aquí tengo esta otra, preciosa, lleno de hijuelos. Están, miren mis plantas, están llenas de polvos. Soy una mamá plantín, que no les está cuidando. Es mi aloe. En realidad, no sé si es un aloe. Una jaortia, ¿no? ¿Qué dice? Pero ahí está, miren, lleno de hijos. Aquí están ellas. Y aquí está mi trásula mucosa, preciosa ella, en una macetita reciclada. Como les dije, yo tengo muchas macetas recicladas. Aquí está mi otra plantita. Es un agave, pero no sé su otro nombre. Miren, aquí hay un bicho. Y aquí está. Preciosa. La verdad que me encanta de estas. Y aquí está mi otra preciosa. ¿Cómo lo llaman? Lengua de gato. Algo así. Pero ahí está, miren. Ya me ha dado hijitos. Tiene tres y van saliendo más. Ya las voy a separar para hacer unos arreglitos. Esta plantita igual yo la compré. Pero les cuento que... Creo que solo por eso lo compré. Tiene un olor a miel delicioso. Y todo el tiempo está en floración. Nunca para. Miren, estas van a secar y estas van a seguir. Miren. Y aquí igual tiene una macetita reciclada. Yo no me hago problema. Por eso les dije, mis estimados amigos, amigas del YouTube, les dije que les iba a mostrar mi jardín sin editarlo incluso posiblemente. Sin editarlo. Mentira. Ya lo vamos a editar. Miren, esta ya es un hijuelo que tengo. Les voy a mostrar. Mejor les mostraré. Este es el hijuelo de esta preciosa. Aquí está. Esta tampoco les mostré ese día del trasplante. Pero ahí está. La tenía una maceta pequeñita. La cambié a esta. Esta ya es hijito de esta. Es un hijuelo de esta ya. Así que, ahí está. Esta es la esquina de mi dólar. De ahí viene ya el estante. Esta es mi lacito de amor. La mala madre y con sus hijos. Miren. ¿Verdad? Y aquí, a ver, lo voy a poner por aquí esto. También les quiero mostrar el arreglo que hicimos. Aquí están. Preciosas ellas. Después les quiero mostrar también esta. Las que, las que trasplantamos en el video anterior. Pero, miren. Quiero mostrarles esta. Esta es una faucaria tigrina. Ay, van a disculpar. No sé en qué momento mi maceta está así. Pero miren. Lo preciosa. La compré pequeña igual. Lo puse acá y le fue bien. Le gustó. Y ahí la dejé. Una macetita reciclada. Mi faucaria. Esta hermosa igual. Hermoso. No sé cómo se llamará. Yo la compré para aquí. Este tamañito. Las macetas recicladas también sale. Ahí lo pueden ver. Estaba pequeña. Pero miren. De hermoso que ha crecido. No sé si florecerá. Dará flores. Pero está en una macetita reciclada igual. De Cerelac. Una de latita. Que está pintadita. Después tengo. Esta mi preciosa igual. Una macetita reciclada. La paleta de pintor. Color rosadita. Tengo que hablar más rápido amigos. Porque si no nuestro video nos va a salir una eternidad. Ahí está. Después quiero presumirles mis macetas recicladas. Y ahí la verdad que me encanta el reciclaje. Todos los reciclo. Aquí está. Esta es la hecheverría cetosa creo. Ahora si le sacamos al sol creo que se pone sus hojitas rojas. Aquí está mi hermosa igual. Mi jade variegado. Mi trácila o bata variegada. Estas. Hay algunas plantitas. Si les explico de cada planta sería dos horas el video. Por eso. Esta me la traje de Santa Cruz por ejemplo. El año pasado cuando viajé ayer la encontré. Esta por ejemplo me dijeron que era abanico. No sé. No sé por qué sus hojas están naciendo así. Estaba bien bonita. Igual está regada, mojada. Pero nada. Este es mi cactus. Que también la compré en floración. Dejó de florecer y empezó a sacar hijos. Jamás no poder. Ahí está. Esta es mi preciosa que se llama. ¿Cómo se llama? Aquí dice según en el internet de los perma. Pero la verdad no sé. Ahí está. Esta es mi tacita que también es reciclada. Allí está mi jaortia cebrita. Ella hermosa, preciosa. ¿Verdad? Aquí está mi otro reciclada. En realidad como les dije yo soy la mamá de la reciclada. Que está. Mis macetas peques. Mi cactus. No sé cómo se llama. Pero miren. Ahí tiene hijos. Preciosa. Aquí está un platito desechable. Aquí está una aracnid. No sé cómo se llama. Esta por ejemplo es hijito de esa. De la planta más grande que vimos. Que se llama calanchoe. No sé su nombre exacto. Pero sé que es una calanchoe. Ahí está. Muy preciosa. Ahí la puse. Hay que ahorrar espacio para comprar más. Esta preciosa. Miren. Esta debe ser un cactus. La verdad no sé cómo se llama. Pero como ustedes pueden ver. Yo solo la compré. Esta, esta y esta. Miren todo el retoño que salió. Cuando uno le cuida una plantita. Ella es bien agradecida. Aquí está mi hija Hortia. También ya tiene hijitos. Esta macetita necesito cambiarla. Es reciclada. Pero no le gusta mucho a mi hija Hortia. Así que la voy a cambiar. Y aquí está lo que les decía. Esta es la que le corté. Aquí está. También. En una macetita reciclada. Preciosa ella. Después tengo aquí esta. Así tal cual la compré. No la quiero cambiar. Esta es la Jade. Grásula ovata. Pero mini. Como pueden ver. Tiene las hojitas más pequeñas. Y esta que prácticamente hay por todo lado. Esta ahí. Esta otra macetita reciclada. Y ahí está mi. Aloe blues. Así lo encontré. No sé cómo se llama. Si ustedes saben. Por favor amigos. Me ayudan con esta. Con su Eidi. O su nombre. Ahí está. Hermosa. Estaba más pequeña. Ya ha crecido. Esta creo que le llaman. Aquí supuestamente es una apuntia. O una opuntia. Pero creo que es la opuntia. Y agujas de evo. O algo así. Escuché. Esta ya es un retoño. La mami está más arriba. O no. La corté la punta. Y salió dos. Esta es una calanchoe. De color amarillo. Termino su floración. Esta es una calanchoe. Igual. Pero en este color. Salmón. Aquí está mi. Portulacaria afra. Como pueden ver. En una macetita reciclada. Preciosa ella. Ahí tengo un poco de muscosa. De ser un muscoso. No. La crásula muscosa. Y cactus. Definitivamente. Los cactus me salen por todo lado. Aquí está mi crásula ovata. Golum. No. Esta es la crásula ovata. Golum. Pues no. Es la orejita de Shrek. Igual. En una macetita reciclada. Bueno. Ahí vamos. Seguimos con el. Ese era el primero. El segundo peldaño. Ahora vamos por el tercero. Aquí tengo esta mamilaria. Que la tenía. Esta es la que la tenía. Una maceta grande. Pero nunca me progresó. La puse en esta pequeña. Y miren. De hermosa. Ya está. Después tengo. Esta. Ahí lo voy a ir recorriendo ya. Esta. Igual la de abajo. La cría. La saqué. La tengo en esta. Ya me va a dar otro hijito. Esta es la. Son hijuelos de. De la. Calanchoe. Grande. Que les mostré. Que no sé si decapitarla o no. Son hijitos. Esta. A ver si su nombre está. Esta es la Echeverría nodulosa. La verdad no sé. Pero ahí tengo. Ahí les muestro. La con hijitos. Ella preciosa. Le entró pulgón. Pero igual la fumigué. Y está bien. Miren esta. Esta. Esta se llama el adoptadito. Porque yo la encontré en la calle. En la otra casa donde vivía. Recién me mudé aquí. Miren. Como les digo. Una plantita. Tú le das agüita. Amor. Y te da belleza de floración o cualquier cosa. Se recuperan. Esta igual la compré así. Dañadita. Por aquí. Por acá. Pero estas ya son las hojitas nuevas que le salió aquí. Miren. Preciosa ella. Aquí está mi crásula tormentosa. Que la compré prácticamente de este vuelo. Sí tamaño tenía. Y miren todo lo que me ha crecido. Lo tengo. Lo tengo unos meses conmigo. Y le está entrando pulgón o no sé qué. Pero lo voy a fumigar. Ahí está. Quiero mostrarles esta preciosa. Esta también la saqué de aquí de la casa del señor. Me regaló un esquejito. Supuestamente se llama bosque de piedra. Pero no sé. Miren. Y tiene unas flores preciosas. Porque la del dueño está floreciendo. Hermoso. Aquí tenga una latita. Macetita reciclada. Ya saben ustedes mis amigas. Miren. Mi otra jaorte. Ahí tiene un pato. En una macetita reciclada. Ella preciosa. Y vamos con esta. No sé cómo se llama. Creo que es la variedad del burrito. No la otra. La larguita. No sé cómo se llama. Pero ahí está. La compré igual toda dañada. De aquí. Y de aquí. Se está recuperando. Miren. Estaba en una. En esta macetita estaba. La tenía acá. Pero no le gustó. Porque esta no tiene de drenaje. Así que la cambié aquí. Y miren. Se está recuperando bonita. Ahí está. Esta también no las mostré. Mi hija me lo regaló. Creo que es un sedum. No. Es un os. La verdad no sé cómo se llama. Pero miren. La puse ahí. En este baldecito. Sí. Por eso como les dije. Yo a todo le veo maceta. A todo. Aquí tengo esta preciosa. La verdad. Sí sé el nombre. Pero no me acuerdo. En el maurita. Ahí está. Hermosa. No le gusta el sol. Yo un día le puse el sol a la ventana. Quedó como. Bueno. Seguimos mostrándoles. Aquí está otra jaortia. Creo que es la fasciata. No sé. Porque habían muchas iguales. Ahí está. Está regalando dos hijuelos preciosos. Ahí está. Hermosa. Después tengo esta hermosura. Yo lo compré con una, dos, tres. Las hojitas grandes. Las pequeñas ya le está creciendo. Como les dije. Yo. La mayoría de mis plantas. Las compro de este tamaño. Aquí tengo esta preciosa. La Crassulamon Glow. La decapité hace unos días. Ya está seco ya. Lo voy a trasplantar. Así para tener otras más. Y no solo una. Esta me pasó cuando yo la puse al sol. Miren. Ahí se quemó. Buena luz. Pero no sol directo. Mucha agua. Está preciosa. Esta es una mamilaria igual. Tenía dos. Una se me pudrió. Así que me quedó esta. Tiene sus hijitos. Tiene sus hijitos. Preciosa. Pero miren esta mamilaria donde está. Baja este Crassula. En una maceta reciclada. Aquí está la que trasplantamos. Preciosa ella. Esta igual está en mi primer trasplante. Las mostré. Como les dije. Se está recuperando muy bien. Le está saliendo brotes nuevos. Y vamos con esta que es una. Supuestamente es una Astro Pitum. No sé cómo se llama. Y esta mi preciosa que también me regaló mi hija. Es una mamilaria. Hermosa. Y como yo soy amante creo de los cactus y las suculentas. Miren. No importa dónde pero igual. Después tengo este aloe. Que está también en una maceta reciclada. Como lo pueden ver ahí. Preciosa. Allí. Tengo este cactus. Que no sé cómo se llama. Pero ahí va. Igual está en una maceta reciclada. Me encanta la verdad. Mis macetitas. Ya sé que no. No. Tal vez para otras personas no sea muy bonito. Pero a mí sí me gusta. Aquí está el Sedum. Das. La que trasplantamos en realidad no sé cómo se llama. Sé que es un Sedum. Pero el otro. Dasipilum. Según su este. Su ID en el internet. Ahí está. Ahora. Aquí vamos con el cuarto peldaño de mi estante. Y sé que no está precioso. Pero bueno. Las plantas están preciosas. Mis suculentas. Aquí está mi trébol morado. No me acuerdo su nombre. Nombre. Después tengo esta preciosa. Aquí mi crásula. Que también necesita un trasplante. Pero bueno. Aquí está mi otra plantita. Creo que esta es la cebollita de la suerte. Ahí tengo. Está hermosa igual. En macetitas recicladas. Miren. Bella. Está seca. Necesita agua. Creo que me olvidé. Es que a veces ya no sé cómo regar. Ahí está esa. Estaba ahí. Aquí está mi Cenesio Rowley Llanos. Como pueden ver. Está ahí. Preciosa ella. Ay. A ver. Como. Aquí está mi otra plantita. No sé cómo se llama. Pero ahí va. Hermosa. Ustedes creen que sea la cabeza de Medusa. No sé. En una macetita reciclada. Siempre la he tenido aquí. Y le va bien. Lo voy a poner por acá. Esta preciosa. Igual. No sé cómo se. O sí sé. Pero. Ahí dice. Es una opuntia. Subulata crestada. Ustedes díganme si estoy en lo correcto. Está hermosa. Así que. Lo voy a poner a su lugar. Porque si no. Me quedo así. Esta hermosa que transplantamos con ustedes. Esta hermosa. Que se llama. Selenerius. Selenerius o algo así. Yo prácticamente compré esta. Esta. Aquí tenía otra. Pero se rompió. Y miren esta de acá. Wow. Alguien que me diga que por favor de flores. Deben ser preciosas. Pues si florecen. No si no. Ahí está mi hermosa. Después tengo esta preciosa. Que debe ser un cedo. Más seguro. Y después tengo esta. Ahí. Y esta por ejemplo me regalaron en Santa Cruz. Yo me la traje aquí. Me costó harto acostumbrarla. Pero ahí va. Después tengo este arreglito. Y tengo otra. Faucaria tigrina. Tengo un cactus. Esta igual es un ratoño de mi. Calanchoe. Y esta. Esta es la que traje como esta. Esta sí quiero mostrarles. Esta sí quiero mostrarles. Esa. Es esta jaortia. Esta. Esta preciosa de acá. Aunque la ven hermosa. Así igual la traje como esta. Ya como trasplantamos el otro día. No veas. Sí. Así era. Pero ahora miren como está. Yo sé que esta igual se va a poner bonita. Así que continuamos. Con esta preciosa que tengo aquí. Esta. Se puso hermosa. Y aquí tengo otra mamilaria. Después tengo esta. Las agujas de Eva. Los hilos. ¿Cómo es? Las agujas de Eva. Creo que se llama. Esta no sé cómo se llama. Igual tengo afuera. Lo han visto. Sus bordes allá en la afuera con el sol. Se ponen rosados. Pero aquí no. Aquí vean. Así que ahí está. Y esta. Mi. Ya me olvidé el nombre. Mucho se me van los nombres. Son varias plantas. Comencemos con el último perdaño de mi estante. Aquí tengo una mala madre. Pero esta es diferente. Esta tiene los bordes blancos. Y aquí está mi calenchoe. Hermoso. Creo que por el sol se pone así. Miren. De bello. Aquí tengo esta. Yo la encontré como Echeverría gigantea. Miren. La subí aquí arriba para que se estrese un poco más con el sol. Esta es la misma. Esta de acá. Y miren qué bello se pone. ¿Lo ven? Por eso es que la subí aquí arriba. También les quiero mostrar mi Aernium. Está en una maceta reciclada. Igual miren. Igual miren. De bella. Es que aquí se ponen más hermosas. Porque les da el sol directo. Aquí tengo mi Aernium Kiwi. Que espero que se ponga bonita. Obviamente más hermosa. Esta no sé si es la Francesco Baldi. Me va a dar floración. Aquí. Me va a dar su floración. Ahí está preciosa. Tiene mucha pruina. Después quiero mostrarles mi... Aptopétalo en paraguayense. Ahí está. La que trasplantamos la primera vez. Mi primer rigo la subí aquí. Porque aquí les da el sol directo. Esta. Ya les mostré. Esta preciosa igual. No sé cómo. Es una... Es un cenecio. Creo. Después tengo aquí estas macetitas que quiero mostrarles. Miren. Mis hechiverías perfectas. Porque como les digo aquí les da el sol. Pero estas macetitas ya debo cambiar. Les son recicladas. Pero no aguantan el agua. Miren cómo está. Ahí está. Esa es una. Esta debe ser un bronce. No sé. Por favor. Colaborenme en los comentarios. Ahí está. De una hojita me salió tres. Ahí está mi preciosa. Esta pensé que era diferente. Pero esta es la... La Echeverría Imbricata. Porque es igualita a la que les mostré en la gradería. La que estaba en la intemperie. Voy a cambiarlo de maceta y lo voy a llevar igual allá. Después tengo esta preciosa. Es un arredito que yo hice. Esta. Esta preciosa igual me va a florecer. Esta de acá. Aquí está su nombre. El pachipitum o biferum. Esta de acá. Y esta hermosa que me regaló mi hija. Se pone hermosa. Ya les voy a estar cambiando de maceta. Transplantando. Deshaciendo la regla. También quiero mostrarles esta. La recuperé. La tenía bien dañada. Pero ahí está. Mi uña de señorita. Después quiero mostrarles esta. Miren. Muy preciosa. Esta es el hacerpen vivo. Un aracnoide. Esa. Ahí está. Ahí están mis hermosas. Y por último. Penúltimo. Esta preciosa. Este precioso arreglito. Que sigue ahí. Desde el video de las macetas recicladas. La tengo ahí. Y la voy a estar sacando. Les voy a poner diferentes lugares. Porque miren ahí tengo un graptopetalón paraguayense. Esta es igual. Creo que son las Francesco Baldi. Ahí está. Muy preciosa. Y esta. Me salió como la hechevería perforata. Era roja. Pero como yo la puse adentro. Esta me la. Igual me dice que me regalaran de la calle. Yo vi en La Paz. En una jardinera. Y la señora no fue mala. Me la regaló. Ahí está. Ya lo voy a estar poniendo afuera. Y eso sería todo. Todo mi. Todo mi jardín. Ahorita les voy a hacer una toma total del jardín. Les voy a hacer una toma. De lo que es mi jardín. El hogar. El lugar donde yo vivo. Ahí está. Les voy a ir. Ese es mi jardín. Amigas y amigos. Ahora les voy a hacer una toma de más cerca. Va a ser rápido. Porque ya las ya les mostré. Porque ya las ya les mostré. Lo más grande que tengo. Ya está. Preciosa. Y esta ya es. El ingreso a mi. Departamento. Pero quiero mostrarles. Está ahí. Ahí. Y ya no sé dónde más poner más plantas. Ya está. Y ahí termina. Mis preciosas, hermosas y vuelos. Me capto. Y así se ve. Todo eso. Yo creo que en la reja voy a colgar más macetas. Bueno. Esto sería por el video de hoy. Espero les guste mucho. La verdad que a mí me encantó mostrarles mi jardín. Tal como está. Ahí está. Les voy a dejar con esto. Saludos. Mando saludos a todos los que me envían sus hermosos mensajes. Muchas gracias. Igual les mando muchos saludos. Bendiciones a todos los que se dan el tiempito para ver mis videos. Ya sé que no es el mejor jardín ni nada. Pero eso es a lo que me dedico. Y les quería mostrar. Muchísimas gracias a todos. Dios me los bendiga. Y hasta la próxima. Vamos a estar haciendo otros videitos. Chao.